El chiquito gato así Ahorita cuando te vayas Cuando te vayas Nos lo vemos a mancha Para mancha No estaba pasando La noche El chiquito No estaba pasando Se brindan Un rayon El chiquito El gas 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 Más de 500, 300 de subida Ahí está la silla Ahí salió Ahí salió Remate, sí ¿Cómo se monta esto? Ya, 37, 18 de remate, 300 366, está bien